Bueno, el objetivo es una casa, como se ve en las imágenes, una casa que tiene sus años, una casa del año 50 aproximadamente, y cuando nos llamaron los clientes para refaccionarla, la idea es modernizarla y adaptarla a los usos que tenemos hoy en día en una vivienda, entonces también los espacios y las oportunidades que nos dan los diferentes materiales, armar estos ambientes amplios, grandes, luminosos, con buenas ventilaciones. Y bueno, ahí fue donde empezamos a proyectar y a cambiar un poco el esquema de la casa, de muchas habitaciones, pasando de una hacia otra, espacios medio cerrados, mucho muro, y empezar a perfilar, a meter estructuras de perfiles de hierro, tanto en vías como en columnas, y generar estos espacios amplios, donde acá, donde estamos viendo y tomando esta imagen, se repetían alrededor de tres o cuatro habitaciones diferentes, chicas, y ahora estamos viendo un gran espacio, incorporado a otro espacio que tenemos a la izquierda, donde se ve un gran living, un espacio hermoso, y eso genera que todo el ambiente esté integrado y que tengamos estos espacios amplios para disfrutar en familia, sobre todo, que la vida no ha cambiado, sobre todo en estos momentos que estamos bastante encerrados y disfrutando de nuestras casas, es donde vemos realmente el aprovechamiento y las necesidades que tenemos dentro de una vivienda. Ahora el arquitecto Laurencic nos va a detallar cuáles fueron las diferentes etapas en las que intervinieron los constructores y también los arquitectos, y cómo quedó en definitiva la disposición de esta casa. Es una casa de una sola planta, una planta donde están las habitaciones y todo el uso social, sería el comedor y el living, bien tradicional de esa época, y bueno, nosotros en dos etapas diferentes trabajamos en ampliar la planta baja, abrir esos lugares que decíamos cerrados y trabajar en espacios más amplios, y en una segunda etapa planteamos la zonificación de las habitaciones arriba, toda la parte privada de la casa está arriba, la habitación principal y las dos habitaciones de los chicos con un baño más, y una habitación grande en suite que tiene un buen vestidor amplio, todo por pedidos obviamente de nuestros clientes, la arquitectura que hacemos en base a un poco a poder desarrollar los pedidos y las ideas que tienen nuestros clientes y llevarlas a cabo. Y arriba tenemos una gran suite que tiene un buen vestidor, un baño zonificado en tres o cuatro partes, un toalete con dos bachas amplios muy lindos, con mucha luz y un espejo muy grande, una zona de baño donde están los artefactos, que también tiene un toque lindo ahí con una cinematografía, una foto, un baño diferente, y después pasas a una zona donde hay una bañera, una bañera grande, y también tenemos una particularidad que tiene un sauna seco y un sauna húmedo en esa habitación. Las otras dos habitaciones, después tiene un sector, una zona de circulación, que tiene un espacio bien luminoso porque hay un techo de vidrio en la zona de escalera, y tenemos una zonificación de las dos habitaciones que son para los niños de la casa y un baño zonificado también con el uso de toalete afuera y la parte de artefactos y bañera dentro de lo que sería el sector húmedo del baño. Y ahora nos vamos a detener en lo que es la disposición de la planta baja de la vivienda, cómo están organizadas la circulación, los accesos, la cochera, el patio y demás cuestiones que hacen al funcionamiento de esta vivienda. Y también vamos a retomar algunas cuestiones que se tomaron de la vivienda original, tal cual estaba construida. Tiene una cochera doble para dos autos, un acceso a la casa desde la cochera por un lavadero y un ingreso secundario por lo que sería la zona de la cocina, que también da un patio. La cocina es amplia y bien abierta, está en comunicación directa con la zona del comedor y con un espacio de living de uso diario de la casa y también se generó en la zona de la escalera una escalera de hormigón con una muy linda baranda que tiene un detalle de que será una sola baranda para los dos tramos. El vidrio lo diseñamos de la manera que sea un solo vidrio y no que sean dos barandas. Entonces en el eje de la escalera vas a ver un solo vidrio que quedó muy lindo. Y también se recuperaron algunas partes, detalles de la casa antigua, como es el hogar, como son las aberturas viejas que dan hacia el frente, una virgen que era de la casa que nadie se animó a tocar. Y después lo que es una casa antigua de mampostería y ladrillo común, también se nos dio la oportunidad de romper un poco los revoques, encontrar que el ladrillo estaba bien y hacerle un pequeño tratamiento de impermeabilización y dejar un espacio de un gran living con un lindo mueble, todo hecho a medida, diseñado y dibujado, todo completamente, todo lo que es mobiliario, la decoración de la casa, todo diseñado desde nuestro estudio. Y bueno, generando un espacio más para estar en un lugar interno, pero aparte de lo que es el uso diario de la casa, digamos, tener un espacio más tranqui para ver tele, leer o esas cosas. Y además de sorprender la amplitud de este espacio central en planta baja, que obviamente tiene mucha variabilidad en cuanto a usos cotidianos que se le da a la vivienda, también se destacan lo que son las habitaciones, la suite central en lo que tiene que ver con la cantidad de metros cuadrados y la funcionalidad con vestidor, sauna y demás detalles que vimos recién en las imágenes. Pero además de materiales modernos, de conceptos de arquitectura moderna, también el proyecto tiene cierta identidad, respetó cierta identidad en algunos elementos de lo que era la vivienda original. Esa fue un poco una idea, un eje de diseños. Bien, nuestro estudio tiene esa impronta de generar espacios muy modernos o grandes y trabajar con la oportunidad de trabajar con materiales que sean de innovación, digamos, que estén en la vanguardia en lo que es aberturas también. Trabajamos con vidrios reflectivos, tratar de controlar un poco el ingreso de rayos solares, controlar que la vivienda también tenga su confort térmico, al igual que los ladrillos, son ladrillos térmicos. Y en la plantación de planta alta tratamos de trabajar con un ladrillo que sea un poco más liviano, por todo esto que hablábamos de romper los espacios y sacarle un poco la rigidez de la casa, por más que esté todo perfilado, adintelado con hierro, pero bueno, la idea era trabajar en la planta alta con un ladrillo que es, aparte de cumplir el confort térmico de la casa, que sea más liviano el ladrillo de cerigio, hizo el brick, es un ladrillo de tergopol que tiene una estructura de hierro interna y sobre eso se llena con concreto. Y los techos también son de panel, no son de chapa común, sino son paneles que ya vienen con el puliuretano incorporado adentro y en este caso no tienen silorrazo, o sea, viene con un aislante porque se hicieron con silorrazo de yeso, de placa de yeso, así que no tienen, pero también es un panel que se puede dejar a la vista en cualquier momento. Y ahora vamos a seguir analizando algunos materiales y conociendo algunos materiales que se eligieron para esta reforma, lo que tiene que ver con la ambientación, el mobiliario, los pisos y también el uso del vidrio que se destaca mucho no solo en la escalera, en la baranda de la escalera principal, sino también en algunas barandas que se utilizan en el exterior. Bueno, eso un poco también, los dueños de la casa tenían algo en mobiliario muy lindo y se trató de incorporarlo a la nueva idea, a la nueva idea, el nuevo proyecto de la casa, con los muebles nuevos que se compraron y un poco con el equipamiento que había en la casa, los pisos, se trató de trabajar con un microcemento, un piso que pasa un poco más desapercibido, no que sea por ahí lo que te llame la atención de la casa, sino todo el ambiente en general y se generó una zona con un piso así un poco más marcado que es un piso flotante de madera en ese living que estábamos hablando hoy más temprano. También se recuperaron pisos de madera en la casa que ya eran existentes, se hizo un trabajo de pulido, hidrolaqueado y quedaron impecables en un escritorio y en una habitación que están en planta baja. Yo creo que un poco el uso del vidrio en las barandas lo que aporta es esa idea de minimalismo y por ahí sencillez y no meter otro material más que por ahí interfiera con el diseño de la casa, esa permeabilidad que da el vidrio y que no te jode a la vista, sino que es como que vos ves una profundidad a través de ese vidrio. Igual que afuera había un diseño muy minimalista y el uso de las barandas de vidrio no compite, no es algo cargado, sino que es algo que da mucha liviandad al diseño exterior y en el interior en la escalera.